...Gaficadente y Bicet, González, Bruno González, estamos hablando, y Cepi Perugini. ¡Ay! Se va uno abajo en el gallego. Golpe del gallego. El gallego volcó, volcó. A ver, está diciendo ahí el camarógrafo que volcó. A ver si lo avisó. Vamos a ver, vamos a ver cuando se despeje la tierra. ¡Ay! Pasa la punta, ¿eh? Ahí pasa la punta, pero queremos ver a ver qué pasó. Seguimos ahí, ¿eh? Seguimos ahí, chicos. No me cambien la... Está volcado, ¿eh? Auto de seguridad. Yo no lo veo todavía. ¿Vos lo viste? Son las palabras de acá. Está volcado gente arriba del paredón. A ver ahora si se puede ver. No se puede divisar el auto, ¿eh? Pasó las gomas, ¿eh? Ah, pasó las gomas. Sí, sí, sí. Pasó las gomas. No se ve el auto, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Seguimos ahí, chicos, ¿eh? Seguimos ahí porque es ahí donde está el desenlace de todo lo que está pasando. Ahí pueden pasar los muchachos. A ver. A ver, pasó las gomas para el otro lado. Venía que apagaba el gallego. Impresionante. A ver, lo están buscando al auto. ¿Dónde está? ¿A dónde está el auto? A ver, va la ambulancia, supongo que por seguridad. A ver, los muchachos. Seguimos enfocando. Un poquito más abajo, un poquito más abajo, chicos. A ver si podemos enfocar. Más abajo hemos perdido el enfoque. Ahí. Ah, estamos en la repetición. Estamos en la repetición. Están metiendo bien adentro. El auto terminó bien adentro, ¿eh? Están ahí divisando. A ver, a ver, Lucho, si te puedo escuchar. A ver si... No, que están divisando el auto, obviamente. La gente rescate. Están ahí buscando. ¿Dónde terminó, no? Gente también de afuera colaborando. Bueno, vamos a hacer todo con calma, como siempre. Pero bueno, hay gente que está de la tribuna del otro lado, acercándose al sector. Bueno, veremos qué es lo que pasa ahora, ¿no? Nunca lo había visto. Miren que tengo años viniendo acá a Pigüe. Nunca lo había visto. Pasó las gomas, pasó el talud y se fue contra los árboles, chicos. Nunca lo había visto esto. Este, realmente se fue lejos esto. Bueno, acercate a alguien del equipo que tenga Handy. Sí, acercate a alguien que tenga Handy, porque acá, más que auto de seguridad... Ah, iba a Albano. Está cerca. Ahí está Albano, ¿eh? Bueno, a ver. Hay cosas que me manden WhatsApp mío. Sí, 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 sí. Ahí está Albano cruzando. Bueno, ahí lo vemos. Ese que dice Prensa Verde es el fotógrafo de Caracol Producciones y está llegando al lugar, ¿eh? Está llegando al lugar y va Luchito también, ¿eh? Va Luchito también porque acá está la noticia de hoy, ¿no? Porque están los rescatistas tratando de llegar al auto, lógicamente. Hay que ver si han podido bajar al piloto. Hay que ver... El rescate se está haciendo muy difícil, realmente. Se les está haciendo complicado. A ver... Son más o menos 6 metros de altura, ¿no? Sí, 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 sí. 5 metros de altura que hay para abajo, digamos. Sí, 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 sí. Ah, y la ambulancia va por el otro lado, tiene que ir. Claro, yo no sé por dónde van ahí. Es un... Ahí tenemos la imagen del auto. Vamos a ver si se la podemos pasar a Ale. ¿La tenés la imagen? ¿Cómo está? A ver. No, el auto está... No, el auto está bien, está bien. Claro, está rodeado de gente el auto. Sí, un montón de gente allá. Hay mucha gente del otro lado, claro. Está toda la gente del talud. Está ahí, bandera roja, lógicamente, señor. Bandera roja. Es lo lógico, ¿eh? Hay un compañero que está del otro lado del talud a un lugar que generalmente no llegan nunca y que, bueno, llegó. Llegó el auto, ¿eh? A ver si podemos ver la foto, la imagen de la foto, si la pueden poner los chicos en la imagen cuando seguimos con la bandera roja, ¿eh? Seguimos con la bandera roja y, bueno, veremos qué es lo que ocurre. La gente corre desde allá, van a ver el auto. Bueno, es... Hasta capaz que hagan un rescate por afuera. Bueno, acá estamos. Perdón, la... Dale, Lucho, dale. Está el auto. Bueno, obviamente ha bollado la parte de ese sector. Vamos a bajar ahora y vamos a confirmar cómo está el gallego, ¿eh? Bien, bien, perfecto, perfecto, Luchito. Perfecto, ¿eh? Perfecto. Lucho está abajo de los árboles, llegó Lucho ya. Ya está del otro lado del talud. Y, bueno, a ver, dale, ahí está la imagen. Mirá, esa es la primera imagen que tenemos, ¿eh? Es la primera imagen que tenemos. Lógicamente, la gente está hablando con los rescatistas y están... ¿Dónde? Y no lo veo. El piloto debe estar adentro del auto, seguramente. El piloto debe estar adentro del auto. El piloto está afuera, está consciente. Tiene un golpecito. Está afuera del auto, atendido, acostado en el piso, ¿eh? Bien, bien, lo están atendiendo. Acá llego con un golpe lógico de semejante pasada de largo, ¿no? Yo les digo la verdad. El más fuerte que me acuerdo fue la Chevy del piloto de Ströder, estamos hablando de Colombi, allá enfrente un piñazo que pasó del otro lado a las gomas, pero no pasó al talud. Pegó contra el talud y quedó arriba del talud. Me acuerdo, pero pasar el talud no lo había visto, no... No sé calcular, pero es alto, ¿eh? Es muy alto. Yo estoy abajo ahora, muy alto, ¿eh? Llega la ambulancia. Llega la ambulancia. Llega la ambulancia. Llega la ambulancia, cinco, seis metros. Dale, dale, Lucho, vos tenés la prioridad. Llega la ambulancia, ¿eh? Un poquito adelantan. Y bueno, ahí van a hacerle los primeros auxilios al gallego. Quiero ver la tranquilidad. Sí, porque se está escuchando la familia, tranquilidad. Lo estoy al lado del gallego. Sí, obviamente. Está muy tranquilo él. Y bueno, está consciente, pero tranquilo, ¿eh? Sí, miren, están los boxes, puede avisar a la familia que está... Le voy a poner el cuello. Le voy a poner el cuello ortopédico para tranquilidad. Bien, bien. Seguís vos, Luchito, ¿eh? La prioridad es tuya ahí, ¿eh? Sí, bueno, está con, obviamente, la camilla, los auxilios. Y bueno, van a llevarlo al gallego. Bien, 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 bien. Tranquilo, tranquilo, Lucho. Este, tranquilo. Bueno, cuando se lo lleven al gallego, ya podés empezar a emprender el regreso despacito para acá. Y Miriam, estate atenta a cuando venga la ambulancia para tener las primeras palabras del gallego. Ahí tenemos más fotos. Ahí tenemos más fotos. Miren cómo se abolló ese auto. Miren cómo se abolló ahí arriba ese auto. Qué pe... Mirá hasta dónde llegó. Es increíble, ¿eh? Es increíble. Es increíble, realmente. Bueno, más fotos. Otra foto más de Albano, ¿eh? Que llegó enseguida al lugar del hecho. Bueno, tenemos mensajes. ¿Nos está mandando la gente mensajes? Los invitamos a que nos manden mensajes al 291-425-3733. Corrogramos si el gallego está bien. Perfecto. Lo están llevando, lógicamente, porque debe tener algún golpe. Y la carrera está suspendida. La carrera por ahora está con bandera roja. Ahí van cuatro vueltas de carrera. ¿Y cómo venía la clase? Venía de momento ganando el piloto de Hilario Kazubi. Hablamos de Eloy Huarte. ¿Sí? Con la pelea del piloto de Viedma, ¿sí? Como es Fabricio Baloc. Y el pigo es el Sergio Compes. Bien, 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 bien. Pobre gallego. ¿A quién le tenemos que devolver uno de los colchones? Antes de irnos a la familia del gallego que ayer tan gentilmente...